Hola amigos, bienvenidos a Motorengube. En esta calurosa semana nos vamos a Entrimo, a la localidad Orensana. Allí se disputó una nueva prueba del campeonato gallego de trial. Y después vamos a probar tres vehículos bien distintos. Una furgoneta, un turismo familiar y una motocicleta. La furgoneta será la nueva Mercedes Sprinter, el furgón de la marca alemana. El familiar va a ser el nuevo Toyota Auris Touring Sport, que además tiene una versión híbrida. Y por último, la motocicleta es la espectacular Ducati Diabel. Esperemos que les guste el programa. Llegó el verano al campeonato gallego de trial. La quinta prueba celebrada en los montes de Entrimo marcó el listón máximo de temperatura para los pilotos, que a cambio se encontraron con la sombra del frondoso bosque Orensana. El calor restó también algo de participación, aunque se superó la treintena de pilotos divididos en cinco categorías. Antes de la competición se buscaba ya la sombra para departir entre los pilotos. Los primeros en saltar a las zonas fueron los de las motos clásicas, dos en esta ocasión, Mundo Hermelo y César Méndez. Merlín y Bultaco Sherpa, respectivamente. En la primera vuelta mantuvieron un mano a mano, pero que en la segunda ya se decantó claramente por el piloto de la Merlín, Mundo Hermelo, que apunta a campeón este año. Fue bien para el tipo de zonas que eran, que eran bastante reviradas de piedras para este tipo de motos. Sabes que necesitamos siempre un poquito más de giro y todo eso, y fue complicada, pero la segunda vuelta fue bastante bien. Y estuvo bastante bien al final, todo se pasa. En TR4, los pilotos de las flechas amarillas se enfrentaron a un trial exigente en cuanto a marcaje de zonas, como prueba que a partir del quinto acabasen todos con más de 50 puntos en las dos pasadas a las diez zonas marcadas por la organización. Brais Mirón y Verónica Miguens pelearon por el tercer puesto del pódium, que al final se llevaría a la piloto de Vila García, Merced, a su primera vuelta mucho más ajustada. En cabeza, el veterano José López se impuso en la primera vuelta por delante de Iago Armesto, una de las promesas de nuestro trial. Y esa diferencia permitió que se asegurase la prueba en la segunda pasada, pese a que Armesto marcó un punto menos. López encabeza ahora la categoría tras sus dos triunfos seguidos. Este trial marcó un poquito de diferencia porque no me, o otro sentóme mal, entre comillas, porque resulta que era muy fácil e no tenía o competidor que rivaliza conmigo. Este fue un poco más duro e marcó más as diferencias e gustóme moito. Principalmente, o ganar está muy bien, muy bonitas esas zonas e, xa digo, principalmente estas xa son moito más duras. Los TR-35 siguen siendo los más animosos en el mundo del trial. Los veteranos inasequibles al desaliento comprobaron como su líder, Ángel Eiros, todavía no estaba a punto para reaparecer tras su lesión. Y aunque lo intentó, tuvo que conformarse con ver los toros desde la barrera. El calor hizo mella, además, en muchos de ellos. Mario Vázquez corría en casa y se metió en la pelea por el podio, aunque una segunda vuelta floja le hizo bajar hasta la cuarta plaza. Mejor le fue a Gerardo Soya, que consiguió acabar tercero con dos vueltas muy regulares. Y sin Leiros en el trial, se esperaba un duelo fratricida entre los dos pilotos del club motociclista Teo, Javier Neo y Carlos Valdomar. Pero la realidad fue diferente, porque Valdomar salió muy fuerte en el trimo, marcando una primera vuelta de solo nueve puntos en su tarjeta, que todavía mejoró en la segunda pasada con solo seis pies en las diez zonas. De esta manera, Javier Neo, al que se le atragantó la zona dos donde hizo sendos fiascos, no pudo parar a su compañero de equipo y se conformó con la segunda plaza. Primera victoria para Valdomar y liderato para Javier Neo, en una categoría muy abierta a la espera de que Leiros se recupere para la próxima prueba de septiembre. Este trial era un trial duro por las condiciones climatológicas, porque fai moita calor. Y bueno, en la primera vuelta cargueíme un poquillo en las primeras zonas, porque iba muy nervioso, iba muy acelerado. Y bueno, al final, en la segunda vuelta, calmeíme un poquillo más. Y bueno, fui haciendo las zonas y al final gané la carrera. A mi primera victoria, y bueno, no puedo dejar de dedicar ya a las personas que me han metido en un trial, que me han acuñado, y nada más, muy contento. En la categoría junior, sobre flechas verdes igual que los veteranos, hay dos carreras. La de Gabriel Marcelli y la del resto. El podio parece ser cosa de él, de Héctor Castelo y de Martín Riobó. Esta vez, Castelo y lo más fino que el de La Osa, y acabó llevándose el gato al agua, como el segundo cajón del podio, con 19 puntos. Mientras Martín penalizó en la penúltima zona con un fiasco, y perdió la opción, quedando tercero. Lo de Martelli parece de otro planeta, y se marcó un trial entero sin poner pies, acabando con una tarjeta inmaculada de cero puntos, como se dice, sin despeinarse. A Leo Rosal, la categoría se le ha quedado pequeña, y ya está preparado para saltar el TR2 gallego, amén del campeonato de España, que es su verdadero objetivo. Este trial tenía diez zonas, dos vueltas, nos dieron tres horas y media, la verdad es que no era mucho tiempo, tuvimos que ir bastante rápidos, estaban un poco difíciles las zonas, me gustaron bastante, no había mucha interzona, pero estuvo bastante bien el trial. Yo no puse ningún pie, y me salió un buen trial. En el TR2 no hubo mucha historia, ya que las bajas mermaron la categoría. Además de las ausencias de los Alonso, José y Carlos, por motivos de salud del primero, tampoco estuvo Miguel, lesionado. Así que solo acudieron Javier Piñeiro y Alberto Borrajo. Piñeiro se marcó una extraordinaria segunda vuelta que le valió el triunfo, aunque no sirva de cara a la general, donde siguen dominando los hermanos Alonso. Muy contento de haber ganado hoy, era un trial duro, con zonas muy físicas, pero bueno, el calor también asfixiaba mucho, pero bueno, es un trial que me gusta, me gustan las zonas duras y me salió bien, la verdad que voy muy contento. La verdad que el motoclub en trimo siempre hace unos triales muy bonitos y da gusto venir aquí, correr aquí en este pueblo, que es una pasada. Y nada, acordarme también de Carlos y de José, que se recuperen pronto, que esperamos verlos pronto aquí, que se les echa de menos. Ahora, el campeonato abre un paréntesis estival hasta el 29 de septiembre en Bayón. Toyota ha presentado la silueta Touring Sports, la versión familiar de su modelo medio Auris. Esta versión mide 28 centímetros más de largo que el Auris 5 puertas, pero a cambio ofrece un gran maletero de hasta dos metros de largo con los asientos abatidos y capacidad entre 530 y 1658 litros, según la disposición de plazas que se haga. El maletero, además, tiene el sistema de Easy Flat, por el que los asientos traseros se pliegan accionando una palanca desde el mismo maletero. Con una línea muy esculpida, que supone un paso adelante en Toyota, ahora ya con el nuevo frontal y una silueta muy diáfana hacia la parte trasera, este familiar puede contentar también a aquellos que desean un coche atractivo e incluso deportivo. La inclinación del parabrisas y la línea de ventanillas contribuyen a ello. El nuevo Auris Touring Sport se convierte en el primer modelo de su categoría en combinar motores de gasolina y diésel, además de un sistema de propulsión híbrido, que sitúa sus emisiones de dióxido de carbono en 85 gramos por kilómetro recorrido. Así, la gama de motores de este modelo está compuesta por una opción de gasolina de 1.6 litros valvematic con una potencia de 132 caballos. Además, habrá dos mecánicas diésel de 1.4 litros y 90 caballos o la de 2 litros y 124 caballos. Asimismo, los clientes podrán escoger también una versión híbrida de gasolina de cuatro cilindros que desarrolla una potencia de 136 caballos y permite lograr sorprendentes consumos de combustible de 3,7 litros por cada 100 kilómetros. El nuevo Toyota Auris Touring Sport ya se encuentra disponible con un precio de partida de 15.990 euros, mientras que el tope de gama alcanza los 23.460. La versión híbrida, por su parte, cuesta 20.850 euros. Con esta imagen tan impactante circula por nuestras calles la Ducati Diabel, un ejercicio de estilo de la marca, de formas voluptuosas y transgresoras. Con 210 kilos de peso y 162 caballos de potencia, esta moto baja y larga rezuma sensaciones. Estéticamente parece un sueño custom, con un frontal contundente, unas líneas de depósito, asiento y colín sinuosas y algunas soluciones rompedoras, como la situación de las luces traseras o el portamatrículas. El conductor va perfectamente encajado y sobre un enorme neumático de 240 milímetros de sección. Los escapes también toman presencia por el lado derecho, expresando el sonido del motor de esta estreta de 11 grados, un motor derivado de la competición. El chasis multitubular, la horquilla Marzochi invertida y los frenos Brembo forman un conjunto dinámico insuperable para una moto de calle. La instrumentación se ha situado en dos pantallas, la superior para velocímetro, cuenta revoluciones y temperatura del motor, y la secundaria para marcha engranada, modo de conducción y nivel de combustible. En marcha es una moto de agradable conducción, segura gracias al Ducati Traction Control, que impedirá que su poderoso motor nos asuste al filtrar cualquier reacción exagerada, algo a lo que también ayuda su sistema ABS. Con la diábel se puede disfrutar por carretera, dejarse ver en la ciudad, y también serviría como escultura vanguardista en el salón de tu casa. El precio que hay que pagar por esta versión de carbono supera los 20.000 euros. Las marcas continúan lanzando sus productos en el segmento de los vehículos comerciales, como es el caso de Mercedes, una de las líderes mundiales en este tipo de vehículos, que ahora nos presenta la nueva Sprinter, su furgoneta, que se convierte en la primera del mundo homologada con la normativa Euro 6 de gases de escape, y que además incorpora nuevos sistemas de seguridad, hasta ahora reservados solo a los turismos. La Sprinter, presente en el mercado desde 1995, llegará renovada en el mes de septiembre, pero su fabricación ya se ha activado en la fábrica de Dusseldorf, donde trabajan 6.600 operarios capaces de producir 150.000 furgonetas al año. De su planta salen tanto las versiones cerradas de furgón, como las combis de pasajeros. La Sprinter de Mercedes es una referencia en el sector del transporte desde que salió al mercado. Enclavada en el segmento de vehículos de hasta 3.500 kilos, la nueva versión introduce cinco sistemas de asistencia, como el estreno mundial de viento lateral o el de advertencia por distancia, el de control de ángulo muerto, el de luz de carretera o el detector de cambio de carril. Estéticamente, la nueva Sprinter destaca por una parrilla más erguida y prominente. Las tres lamas del radiador tienen forma flechada y están perforadas. Además de aumentar el caudal de aire, la nueva configuración refuerza la imagen dinámica. Los nuevos faros presentan rasgos más fuertes. El nuevo capó también está más elevado, lo que mejora la protección de los peatones. El paragolpes tiene una forma más llamativa y la configuración estructurada de la sección inferior recuerda a los vehículos de ocio tipo todocamino. En la parte trasera se distingue por los grupos ópticos de doble cámara. También el interior de la Sprinter se ha mejorado, con nuevo acolchado y tapizado de los asientos. El volante, con una corona más gruesa, consigue mejor agarre y los difusores de aire para ventilación se han realzado con aplicaciones cromadas. También se ha rediseñado el pomo de la palanca de cambio. Con la nueva generación de radios, la Sprinter pone al alcance del conductor la moderna electrónica de entretenimiento, con telefonía Bluetooth, teclado para el teléfono y listín telefónico, así como el sistema de navegación Becker Map Pilot. Lo que no ha variado son las prestaciones de los motores diésel. La oferta se compone de grupos de 4 y 6 cilindros que cubren una gama de potencias entre 95 y 190 caballos. Estos motores van asociados al cambio manual de 6 velocidades o bien al cambio automático de 7 velocidades con convertidor 7G Tronic Plus, el único de este tipo que se monta en una furgoneta. La combinación de motores diésel y cajas de cambios junto con el paquete de eficiencia Blue Efficiency Plus consigue alcanzar un consumo mínimo de 6,3 litros a los 100 kilómetros en el ciclo mixto. Últimamente les hemos hablado mucho de la tendencia de los fabricantes de automóviles de reducir la cilindrada a los motores obteniendo el mismo rendimiento que con motores mayores pero con menor consumo y emisiones. Hoy les vamos a explicar cómo se consigue esto y cuáles son las ventajas del llamado Downsizing representado en este caso por el motor Eco Boss de Ford que se monta en el Focus. Hay que decir que este motor tiene tan solo 3 cilindros y cubica un litro pero ofrece potencias de 100 o 125 caballos en sus dos versiones. Son potencias que hace solo una década solo alcanzaban motores de 1.4 o 1.6 litros con 4 cilindros. Además, el consumo de este motor Eco Boss en el Focus es de 4,8 litros a los 100 kilómetros para la versión de 100 caballos y de 5 litros para la de 125 con emisiones de CO2 de solo 109 y 114 gramos respectivamente por lo que están excluidos de pagar impuesto de matriculación. Los secretos para conseguir un motor tan eficiente son, para empezar, su menor peso al tratarse de un motor muy compacto gracias a sus tres únicos cilindros lo que también implica un menor rozamiento en sus piezas. Además, está dotado de la última tecnología de inyección directa de gasolina y de un turbocompresor de pequeño tamaño. Adicionalmente, se beneficia también de una bomba de aceite de desplazamiento variable que permite un funcionamiento más suave así como de una distribución variable que regula el tiempo y la apertura de válvulas según las condiciones en las que se ruede. Una última característica es que la correa de distribución va empapada en aceite lo que mejora su rendimiento. Pero rodando con el Focus 1.0 Eco Boss apreciamos también su suavidad y refinamiento algo poco habitual en los motores de tres cilindros que al no girar de dos en dos como los de cuatro tienen un problema de descompensación y vibraciones. Hasta ahora, esto se solucionaba con un eje contrarotante que giraba en el sentido inverso al motor y equilibraba sus vibraciones. Ford ha encontrado una solución sencilla, ingeniosa y eficaz para sus tres cilindros como es desequilibrar unos milímetros el eje del cigüeñal logrando así compensar la vibración. De esta forma, el Eco Boss se convierte en un motor de tres cilindros refinado y equilibrado a la vez que ofrece las mismas sensaciones de conducción que un motor de más cilindrada y de cuatro cilindros. El motor Eco Boss de 100 caballos se convierte así en el más barato de la gama Focus con un precio de 17.934 euros en el acabado Trent. 1.300 euros más barato incluso que el motor diésel de 95 caballos por lo que para amortizar este habría que rodar 310.000 kilómetros dado el escaso consumo de gasolina del Eco Boss. Sin duda en el futuro las motorizaciones de este tipo de gasolina recuperarán terreno respecto a los diésel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!